Eduardo, usted me dijo recién que me parto un rayo acá, que yo a ese chico lo subiendo y como lo llevamos, lo llevamos. Se emociona, no, 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 Eduardo, se emociona porque también la preocupación a uno le agarra como impotencia, Eduardo. ¿Y sí? ¿Sí? Porque puede ser el hijo de uno. Sí. Yo tengo cuatro chicas. Realmente es un antes y un después para ustedes este viaje. Sí. Nos cambió la vida. ¿Por qué no nos creen? Y mirá vos, no, no es que no nos crean, investiguen, pero hay un dato. Ese chico el día 22 estaba vivo. Hasta las 3 de la tarde nosotros lo dejamos. Sí, estaba en muy malas condiciones. Te digo más los caramelitos que le dimos porque no teníamos otra cosa, porque incluso queríamos comprar en Teca mercadería y en Teca no había nada. Absolutamente nada había. Es impotencia. Es impotencia y es también la necesidad de que los papás de él. Lo sepan a esto. Lo sepan todo esto. Los papás de él hoy no saben que ustedes no existen. Bien, ahí estábamos viendo entonces la nota que le hacía justamente Mili allí en Río Grande. Yo hoy estaba leyendo uno de los Twitter, escribió un tuit Leopoldo Moró en su Twitter. Leopoldo Moró, hoy muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner, llegó a escribir algo así como la gendarmería puede plantar el ADN en el auto de esta pareja. Mirá que tenés que ser, mamma mía, tenés que tener imaginación, ¿no? Ser creativo. Mamma mía, mamma mía. Pero bueno, qué sé yo. Emilia, tengo entendido que uno de los, dijo esta pareja, tienen cuatro chicos. ¿Uno de esos hijos trabaja en una fiscalía? Bueno, eso es un dato que nosotros realmente no conocemos. Lo único que ellos mencionan, Eduardo, es que los hijos no querían que ellos dieran esa nota, no querían exponerlos, porque bueno, vos sabés que la gente es muy hiriente en los comentarios, a veces habla y ellos pesó más la conciencia, la necesidad de saber la verdad y de aportar algo, más allá de que lo pensaron mucho y sus hijos no querían que ellos se expongan a los medios por estas cosas que se pueden hoy decir, que vos comentabas recién con este tuit, o que son gente que se les ha pagado. Ellos dicen, nosotros no queremos ningún tipo de recompensa, pero sigan nuestra pista. Es una pista que, ¿por qué la desacreditan antes de investigarla, no? María Emilia, buenas tardes. Gabriel Iesi te saluda. La información que manejamos desde Buenos Aires es que hace unos años atrás... ¿Qué tal? Buenas tardes. La información que manejamos hace unos años de Buenos Aires es que el juzgado federal de Río Negro hace un tiempo que no tiene juez, que está vacante. Uno de los jueces que en su momento subrogó que cubrió ese juzgado fue casualmente Guido Otranto. ¿No hubo hasta el momento que ustedes conozcan un oficio, un pedido por parte de Guido Otranto para que la justicia federal de Río Negro le reciba testimonio judicial a este matrimonio? No. No les han pedido nada, no hubo un exhorto, no hubo ningún pedido. Simplemente ellos recepcionaron la denuncia de este matrimonio y la enviaron. Pero, bueno, la combi, que quizás alguien podría pensar en periciarla, ya que ellos dicen que estuvo allí dentro Santiago Maldonado, tampoco se ha tomado ninguna medida. No, no. Ellos recurrieron a los medios sinceramente por la situación de amargura, era la angustia que tuvieron ante la poca repercusión que le dio la policía a sus dichos, ¿no? Fue más por eso que se animaron a dar la nota que por otra cuestión. Pensaban que se les iba a dar más importancia, ¿no? Ni siquiera un llamado a ese nivel, les digo. Claro. Ni siquiera alguien que se haya acercado para realizar algún peritaje en el auto, nada. Llamado del juzgado. Guido Tranto conoce la zona porque en algún momento subrogó el juzgado federal de Río Grande. Claro. Sí, tal cual. Y la familia de Maldonado tampoco, ¿no? Al ver este testimonio, al escuchar, decir, bueno, parece que tu hijo por ahí está vivo. La familia de Maldonado cree ciegamente en la desaparición forzosa de personas. Así que para, no entra en la cabeza de la familia otra cosa que no haya sido la gendarmería. Pero vos apartás un poquito a la familia y podemos entender, además, ya vimos la abogada del CELS que también direccionan todo para un lado. Cristina lo mismo, ¿eh? Van para un solo camino. Pero viendo lo flaca que es la investigación, la cantidad tan pequeña de elementos que tenemos, si vos tenés a una pareja, a una sede policial, de 19 a 2.30 de la mañana, un matrimonio que parece creíble, por lo menos en el relato, que no tienen contradicciones entre sí, utiliza ese argumento, exprimilo, y si no sirve, lo desechás. Claro, pinta la camioneta. Al menos dale la oportunidad, ¿no? Dale la oportunidad de desechar algún tipo de elemento, no lo descartes de entrada. Tal vez no es, pero sí es. Sí, sí. María Emilia, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por atendernos. No, un placer. Un placer estar en comunicación con ustedes. Gracias. Estamos siempre, por supuesto, aquí dispuestos a colaborar con lo que ustedes necesiten. Gracias. Soy María Emilia Nicola, allí periodista en Río Grande.